Espera al tido Ah veneto, go back Oh, ok Go, 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 go Banyaknya light ni Jaffney, mantap Terima kasih Bruh You got the demon on your side Five Four Three Two One Bruh Try to show some discipline What's up Oh 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 What are you doing? No My soldier Can't 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 be hard bro. We have like a Oh my god, this guy man stop it a do a do yeah i'm still hitting thing this guy is always dying we are we are not even going yet always just winston oh come this guy's just dialect y también va a ser difícil, no hay flankers ¡Wii! ¡DUNI! ¡Ashlee! ¡Nay, pocketed ice! ¡Ah! ¡Ya! ¡No puedo hacer esto, bro! Apalá, más allá de con support No, 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 no No, no ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esta? ¡Seial, ya está. ¿De acuerdo? ¡Brie está matando! ¿Eiritual con el T Centen Gordon? ¡Como tu Haceta de Ganji! Lroo, no la muerda así! ¿Aquí este, amigo? Adiós, un segundo, un segundo... ¿Un segundo, bro? ¡Hm, el américito ya que le he matado! ¡De que lo descanse! ¡Dé mudamiento! ¡D Rede de baile! ¡No hay hay secreto! No, 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 no. Así es, así es como lo que yo pienso. Cuando se descarga en el 2ºC, se puede conseguir el 2ºC, hasta que ya sea. Como en 4ºC, tal vez 10ºC. Finalmente, hay algo bueno. y 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 ¿Dónde está muy atrás? ¿Dónde está el tanko? ¡Ayú, ayú! Bro, tú no está el tanko, bro! Yo te dije, this guy no sabe cómo jugar en el cofre. Todos ellos. Ellos solo están jugando. ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! This guys got a tanking again, bro ¡Hu catering ati기!! Wui MOGA LA TRAC OUT They've built They used Delta Hey, you know what is happening This, freaking Thracer Their h TAG LEH LAPAS TU enemy TEBAK Dia Kena saya What the stupid thing to do man Stop following me tracer no tienen 2 disparas oh my god si 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 hay bomba oh no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no.